Hola que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión ya se hizo el anuncio oficial de un rumor que ya habían dado rondando por ahí en redes sociales durante mucho tiempo y bueno precisamente en este video te voy a comentar los detalles porque ya son oficiales y te recuerdo que también salió aquella colección Kawabonga Collection de parte de Konami y obviamente estamos hablando de las Tortugas Ninja, así es como se le dice acá en México y en Latinoamérica también conocido como TMNT, en este caso va a ser un videojuego que ya te había comentado anteriormente por aquellas fechas despuesito más o menos de la Kawabonga Collection, estamos hablando de una adaptación de la historia de The Last Running el último Running, donde por cierto para que entres un poquito en contexto, pues el Food Clan que son los malillos de normalmente esta saga, pues también tienen temáticas de Sci-Fi, robots, robótica y demás, ciencia, tecnología y pues literalmente acribillan a las Tortugas Ninja y queda uno solo en el Last Running original era Michelangelo pero también hay una versión donde queda Rafael en este caso en el videojuego, no han especificado quien va a ser la Tortuga, quien se va a quedar solo para combatir al Food Clan tiene una temática, tiene una historia, tiene una estética y tiene una naturaleza muy muy violenta esta historia por obvias razones, pues se trata de venganza, se trata de horror incluso, se trata de gore y demás por lo tanto este próximo videojuego va a ser un tanto de ese tono, un tono muy oscuro donde pues normalmente no se tienen, de hecho ahorita por ejemplo está la película con CGI pero este videojuego pues no, esto ya es para la gente muy muy fan porque si tiene un tono mucho más oscuro bueno también se ve rumorado por cierto, desde aquel entonces que se dieron a conocer detalles de que iba a ser un videojuego tipo o estilo God of War y eso es precisamente lo que te traigo estamos hablando de un ARPG, que quiere decir Action Role Playing Game, o sea un juego de acción de rol en este caso el vicepresidente de Paramount confirma que va a ser un tanto similar a God of War cualquiera de los recientes, ya sea el 1 o Ragnarok, o sea un videojuego de acción de RPG un tanto similar con el combate a God of War, también te comento que esta también es la sorpresa porque fue presentado precisamente el día de hoy hace algunas horas en el THQ Nordic Showcase ahí como que nadie se lo esperaba porque estamos esperando que fuera Konami o alguna otra empresa que ya haya tratado con las tortugas niña porque esto pues ya tiene muchos años incluso Activision que va a ser algún videojuego, Ubisoft o sea cualquiera de ellos pero resulta de que va a ser THQ Nordic que por cierto ha estado trabajando, de hecho está trabajando ahorita con Alone in the Dark, por ahí estuvieron con Bo Esponja, con Gothic, de hecho viene también un remake, hicieron varios anuncios el día de hoy y esta es parte de la sorpresa, ahí si como que me queda un poquito de duda, es el estudio que se llama Black Forest Games, quien por cierto estuvo trabajando en Destroy All Humans, reitero la propia empresa y el propio vicepresidente dicen va a ser con un un tono mucho más oscuro de lo que se conoce de las tortugas niña porque así lo amerita, así tiene que ser en la historia de The Last Browning, por lo tanto aquí no hay bromas y va a ser pelear a lo... ya saben ¿no? ahora en cuanto al desarrollo se acaba de empezar hace unos meses por lo tanto si te anticipo que este videojuego pues va a tardar ahí un par de años quizá, según lo que se nos dice, la verdad se ve bien, el arte conceptual está bastante bien, THQ Nordic ha estado haciendo trabajos bien en sus últimas presentaciones, en el caso de Bo Esponja estamos viendo que Alone in the Dark la verdad se ve bastante bien, entonces no dudo que vaya a ser al menos un videojuego agradable pero sí me queda la duda de las capacidades del estudio de Forest Games porque aquí estamos hablando de un videojuego de acción, de combate, o sea tiene muchas mecánicas que manejar entonces sí causa un poquito de sorpresa porque es un estudio que normalmente no tiene este tipo de trabajos y más que nada yo siento que pinta para un AA en vez de un AAA ellos habían dicho y de hecho ya se había comentado de que pues era un AAA entonces sí es un trabajo grande según lo que se había comentado, reitero esto es oficial pero conociendo THQ Nordic pues está haciendo como que más AA también te recuerdo que esta franquicia es de Nickelodeon y de Parmon, o sea ellos están poniendo el dinero entonces si ellos dicen que soy Blast porque le están metiendo varo, le están metiendo su billete los dineros, los dineros, entonces yo creo que sí va a estar bien pero pues habrá que checar las mecánicas, es un tercera persona, es un RPG con mucho combate obviamente, como es típico de las beat'em up de las tortugas ninja entonces espero que salgan bien las cosas pero va a tomar un tiempo determinado déjame saber tu opinión en la caja de comentarios ya les dije, ya lo saben, yo soy muy fan de las tortugas ninja desde toda la vida entonces hay que tenerle paciencia y vamos a esperar a que salgan bien las cosas, vale? pasenla muy chido, hasta la próxima, bye bye no